NPN 24 continúa con CST En que año se editó la primera revista sobre sexología en 1908 En 1908 Magnus Hirschfeld lanza la revista Sidscript Que habla precisamente de sexología, era una publicación especializada en sexología Esta revista era de circulación mensual y alcanzó a sacar 12 publicaciones Allí Sigmund Freud, por ejemplo, publicó varios de sus artículos Bien, nos llega una inquietud desde Perú, adelante para el doctor Mauro Doctor, quisiera saber qué tanta información se le puede dar de sexualidad a un adolescente Adelante, doctor Mauro Bueno, recordemos que cuando le vamos a hablar a un adolescente de sexo, llegamos tarde La idea es que la información sexual inicie desde la etapa preescolar Y lo idóneo es que al niño no le hablemos de sexo, sino que hablemos de sexo delante de él Uno nunca asienta a los hijos para hablarles de fútbol o de política, o de religión o de valores Eso se aprende en todas esas conversaciones que tenemos a diario El problema en materia sexual es que no lo hablamos Entonces va quedando un enorme vacío y a veces los padres quieren, cuando se tiene 14, 15 años Optar por dar toda esa información No, tenemos que instar a las familias a que conversen Hoy tenemos tantas imágenes explícitas en la televisión Tantas novelas que pasan la raya Tanto amarillismo en nombre del sexo Que es un buen momento para enseñarle al adolescente Que nosotros somos diferentes Aunque hay una presión de grupo que te obliga o que te insta a una sexualidad irresponsable y apresurada y tempranera Nosotros en esta casa somos diferentes, como es diferente tu mamá y tu papá al resto de los padres Esa es la clave, ese es el factor que tenemos que enseñar desde temprana edad Doctores, increíblemente se nos acabó el tiempo Como siempre cuando hablamos de sexo sobre todo y de salud Quedamos en punta Los puedo invitar el próximo viernes Doctor Mauro tiene tiempo, la doctora tiene tiempo Nos encontramos Claro que sí Y continuamos este tema, hacemos segunda etapa Quisiera además invitar a todos los televidentes Sobre todo a los adolescentes, a los más jóvenes A que hagan sus preguntas Lo pueden hacer vía Twitter Fonseca Mónica, arroba Fonseca Mónica Lo pueden hacer también a nuestro Facebook Ciencia, Coma, Salud y Tecnología O también lo pueden hacer a nuestro correo CST, arroba NTN24.com Aprovechen, no tienen que dar sus nombres si no quieren Si quieren lo pueden hacer Pero le preguntan a los expertos Y ellos le responden el próximo viernes en Ciencia, Salud y Tecnología Nos volvemos a encontrar para hablar de sexo para adolescentes Doctor Mauro, feliz mañana Doctora, feliz mañana Gracias Mónica, doctor Que se ve muy bien Hasta mañana Mónica, après